Muchas gracias Laura y papas por ser mis primeras patronas. Gracias a vuestra ayuda mes a mes podré seguir mejorando el canal. Si tú también quieres ser mi patrón y disfrutar de beneficios y regalos, puedes ir al enlace que hay en la descripción del vídeo. Mira qué cacho tornado. Lo que nos gusta nosotros, ¿verdad? Exacto, yo todos los días sueño con esto. Me da ilusión. Y ella, en plan, da igual, hay un tornado ahí, no pasa nada. Bueno, me voy. Es a mí. Es a mí. No, no me ves que estoy aquí. Que te estoy viendo, crack. Saltan todos. Toma ya. Vaya, yo quiero a este profesor en mi clase. O sea, qué motivacional, ¿no? La verdad es que el que sea se lo ocurrió. Mola, yo maría el típico selfie ahí en plan. Pero no rompas las fotos. No sé. Te ha dicho el profe que tienes un... O sea, te está diciendo que vas a ganar tus hoses, una ventana abierta. O algo así. Qué bonita. Ok, chica. No te vas a hacer una foto como esta todos los días. Me encanta esa mariposa. Yo me quedaría mirando en plan. Me da miedo asustarla, ¿no? Mira cosita. No te vayas, no te vayas. Seguro que le sale perfecta. Y si tú la haces con un móvil, sale borrosa. Exacto. Miradla, miradla. Ay, no la va a enseñar la foto. Y se caza ahí. Sí, el baño de tías. Hola. ¿Qué? Vamos a hablar de negocio. No tengo nada para ti. No, no tienes nada para ti. Esa es mi familia, no yo. Oh, buhú, pobre pequeño chico. Sé que has estado agregando drogas y mierda para niños aquí. Yo creo que tu familia respetable me ayudaría si me viniera a ellos. Man, puedo ver las noticias ahora. Dejadlos de esta mierda. Oh, 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 oh. Hostia. O sea, yo creo que lo sabía. ¿Es allí que llevan pistolas todos? Ah, es en la carta y la otra vez. Tienes que control me. Tienes que estarán en mucho más problemas por esto que las drogas. No, nadie nunca habría perdido a ti, ¿verdad? Tienes que ir de mi, psico. No. Tienes que ir de mi, psico. Tienes que ir de mi, psico. Y luego regresé a ti. Wow, 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 wow. Ya se empieza a poner la cosa interesante. Porque has rebobinado. Está arreglada por la lor. No, es como si no lo hubiera tirado. What the fuck. El, esto. No sé qué es. Toma ya. This is my girl. Estapa. Eh. Ay. Ay. Bueno, vale, de acuerdo. Perdón. Perdóname. A ver. Venga, vamos a vacilarle al profesor. Claro que sí. Max, you're on fire today. All my hands. All my hands. All my fucking food. Max, me estás dejando loco. ¿Una y ahora qué hace? Porque entrar va a entrar. Titi, tititi, tititi. Jejeje. No way. Don't ever touch me again, freak. Que yo, si te enseñan las pistolas no las llamas freak. O sea, es que eres tonta. Es como desarrar que te perdió. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? ¿Te has visto cómo es la película esta? ¿La de... ¿Efectos de mariposas? No. Por mi, ayer. Destino final. ¡Ah! Mi jamita, me parece a mí que... Esa va a morir. ¿Acaso dios Dire ahí, molón? Sí. ¿Puedo pasar de ti? Venga, Dire, hasta luego. Guay. Hostia. Joder, tío. Es que yo es que nunca querría hablar con el Dire. Venga, ¿qué pasa? Joder, tenía usted razón. No. Son las drogas. I'm... Just a little worried about... Me he fumado un porrillo en el baño. Denunciar a Nathan u ocultar la verdad. Andrea dice que ocultemos la verdad. Andrea, no. ¡Hay que denunciar esta cosa! Andrea se fía de mí, pero es verdad. Hay que denunciar esta cosa. Hay que denunciar toda opresión y todo maltrato y todo. Todo, todo y todo. Denunciamos. Denunciamos. Ya vemos después cómo nos arreglan con ella. ¿Qué sí que eres una putita? Está jodido que le has respondido una putita. No te preocupes, ya te muevo yo. Quien ve. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie? Joder. ¿Qué pasa ya, tío? I'll get your boney ass out of my way. ¡Atamos! ¡Bum! ¡Casi miré a la mierda! Vaya esta gracia Yo consolaría Bueno, en realidad lo consolaría A ver, en nuestro anterior queremos cagarnos en todo Pero yo no soy de burlar Exacto, es ponerse a su nivel, ¿no? Sí, soy superior Bueno, la hemos llenado de pintura ¿Y a dónde hemos entrado? Raid room Madre mía, yo no entro a ir Me representa ¿En serio? Me representa completamente Pero tía Mi estado de ánimo Hola Friquilla del plan, aquí solo entran los Potterheads En breve estallará la bomba los Donutton Matita, gracias por seguirme Ah, te amo que hago junto a mí ¿Ve? Por ser cotilla Pero tenemos el poder de... ¿Te imaginas de proceder en el tiempo mientras haces eso? Hola, Arisa ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero tío, ¿qué coño haces? ¿What the fuck? ¿Con tu problema? A ver, advertir Alyssa, move your head If you insist, Max Now that's what I'm talking about I actually helped somebody Bien Esta acción tendrá consecuencias Tiene consecuencias en este juego Por cierto, gracias pero no somos amigas Bueno, vale, eso ya lo sabía yo, Victoria ¿Ese quién es? Esa Victoria Ah, bueno, muchas gracias Gracias pero no somos amigas Y yo como... Bueno, ya lo sabía Hacer una foto, intervenir Yo es que haría una foto e intervendría Ya, pero no puedes hacer las cosas ¿No? En la vida real se podría Pero como esto es un juego hay que elegir Claro, yo hago una foto Me pongo la grabadora del móvil E intervengo Para grabarlo todo Para decir, mira, este tío ha estado acosando a esta chavala Pero en este momento Como hay que hacer una lección Bueno, yo intervendría Porque en realidad la foto... Están hablando No puede... Sí, puede decir Oye, pues yo lo hago normales Claro Intervengo Ah, va Con decisión Claro que sí No Me he tomado por culo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pues muy bien Apúntate mi nombre Mira, me llamo Max Y vivo en la calle Gilipollas Oh, vaya cobra Señores Le hemos hecho la cobrilla Este quiere Este me está tirando la caña, creo yo Y con la vida Y con la vida Bueno Ah, que falta ¿Por qué llevabas una pistola? Le dije la verdad ¿Y tú no eres un estudiante? Pues sí O sea, ya va un seco Pues no hace su trabajo Hola Hombre, yo la verdad Me acojonaría Diría yo Que llamo a la policía Ya, pues venga Podría llamar a la policía Yo ¿Qué? Pero no me pegues Me he traído el dedo en el ojo Por Dios Hostia Ah, que nos conocemos Uy Ya está, ya está ¿Y ese yo lo vamos a dejar tirado? Bueno, a ver Que nos ha dicho él Que nos bañamos Pero yo no sería capaz Ah, mira Ha llegado el Vale Si ha llegado el otro Puede separarlos Pero es como No se lo ha pensado mucho Solo por mal Es normal Que la chica esté mosqueada O sea Se ve que nos fuimos Hace, ¿qué? ¿Cinco años? Y no le hemos vuelto a hablar Sabes, es como Oye, amiga Sí, sí Amiga de cuándo Coño, llámame Eran amigas Oye, se acaba de estrellar Pobrecito Ahí ya Hola Hola pájaro Ahora por lo menos No sé No chocazo No te puedes Cada vez que me la puerta Sí creo que nos vamos a encontrar Alguien sí De verdad Que me muero Vamos Parece que lo va a hacer Pobrecita Me está dando los chavias La verdad Yo soy ella Y no hablaría conmigo O sea En serio Vamos Me da la mía Florester Vamos Vamos Que A pesar de que esté enfadada Nos haga esto Permanecer oculta Intervenir Permanecer oculta Sí O sea Yo creo que si entrevenimos Ahora mismo no podemos ayudar En nada No Sería meterla en más fríos Ve Sabía que lo iba a pegar Un ciervo Un cerfotillo Hola vampi Que voz Vivimos En verdad El sitio es precioso El sitio es guapísimo Y este sitio Sobre todo este sitio La pobre le han pasado muchas cosas Y encima nosotros Ignorándola Viviendo en otros sitios ¿A que se tira? No te preocupes Detective Max Al rescate ¿Qué le pasa? Oh ¿Qué le hemos vuelto? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Y si esto es el presente? ¡Wow! Eso sería una paranoia muy grande A lo mejor Yo pensaba eso cuando me he vuelto ¿Cuál es el 11 de octubre? ¿Es el frío? ¿Qué? ¿Y de todo el 4 días viene el apocalipsis? O sea, esto es normal ¡Qué miedo, tío! Me da mucho miedo eso Corremos Mira, a lo mejor te empiezo a creer A lo mejor te empiezo a creer Ostras, tío Oh Acción Para la segunda Bueno, le damos para atrás Y no pasa nada ¿Ya está? Eso es lo que te enseñé Nada más ¿Qué hijos de puta? Episodio 2 Out of Time Que creo que es fuera de tiempo Sí Fuera de tiempo O te quedas sin tiempo O algo así ¡Suscríbete al canal!